Muy buenas tardes profesores, espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando de su fin de semana. El día de hoy, 11 de mayo, estamos iniciando nuestra segunda semana de nuestro tercer taller de PIAD, la cual estaremos finalizando el día 19 de mayo. En esta semana nos estaremos enfocando primeramente en las evidencias de aprendizaje. Y pues como vemos aquí en la pantalla, nos dice que en el MEFI la evaluación es un proceso permanente mediante el cual se presenta evidencia sobre el desempeño y manera de actuar de los estudiantes en un contexto académico o en un contexto real. Se convierte en una herramienta más al servicio del aprendizaje y la adquisición de competencias. Requiere diversas formas de evaluar el proceso y los productos que evidencian el logro de la competencia y considera los criterios y evidencias de desempeño como medulares para demostrar la competencia. Las evidencias de aprendizaje se obtienen a lo largo del curso y permite al docente crear juicios respecto al desempeño del estudiante, verificar los logros o identificar las áreas donde requiere apoyo. ¿Ok? Eso estaremos trabajando y sobre eso vamos a estar hablando durante esta semana. En este apartado de orientación de la semana, pues aquí ustedes habrán encontrado este video. Y aquí tenemos la entrada a nuestra ADA número 2, Evidencias y Productos. Durante esta ADA vamos a trabajar y vamos a hablar de cómo una evidencia de desempeño es un servicio o producto resultante del desempeño del estudiante que cumple con las especificaciones previas como resultado de la ejecución de la competencia. Son los referentes para evaluar los aprendizajes de aprendizaje y competencias del estudiante en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje e identifican las acciones que el estudiante demostrará como resultado del proceso de formación. Las evidencias de aprendizaje deberán tener relación directa con las actividades de aprendizaje ya que las primeras se obtienen la información para identificar el logro de los resultados de aprendizaje y de las competencias. Entonces le vamos a dar clic aquí para que veamos un poquito de qué va a tratar nuestra actividad número 2 de este taller. Y vamos a dar un momentito para que cargue la actividad. Aquí está. Entonces tenemos que en la semana 2 vamos a estar hablando de Evidencias y Productos. Tiene una dirección de aproximadamente 7 horas y pues el resultado será clasificar las evidencias de nuestra planeación didáctica de acuerdo con su tipo y el saber que se demuestra. Recordemos que de acuerdo con el MEFI pues estamos trabajando con tres saberes que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Es muy importante recordar que el saber hacer se refiere a los aspectos procedimentales, el saber conocer a los procesos cognitivos acerca de los conceptos, las leyes, teorías, datos, etc. Y el saber ser se refiere a las actitudes y valores que nuestros estudiantes pues van desarrollando a lo largo de nuestras asignaturas. ¿Ok? Durante esta semana primeramente vamos a estar realizando una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica nos va a llevar aproximadamente 30 minutos, tal vez un poquito más. Y aquí se presentarán una serie de preguntas para las cuales deberemos determinar las respuestas correctas considerando si la evidencia de aprendizaje que se menciona se clasifica como una evidencia de producto o de proceso. Así como el saber ser, hacer y conocer que ya les he mencionado antes y cómo se va relacionando. ¿Ok? Después dice aquí el desarrollo, después del análisis anterior en la evaluación diagnóstica pues va a llegar el momento de que tengamos de clasificar las evidencias de la asignatura que impartimos. Por lo tanto vamos a revisar esta presentación de PowerPoint donde vamos a estar hablando de los tipos de evidencias y saberes. ¿Ok? Y vamos a trabajar un poquito sobre la evaluación del proceso y la evaluación del producto. Ya cuando tengan un poquito más de tiempo pues le damos clic a esta presentación que es esta de aquí. ¿Ok? Un momentito. Es esto de aquí. Es esta presentación. Ya cuando tengamos un poquito más de chance pues la vamos a ir repasando con calma. Yo les recomiendo tomar notas sobre la información que tengamos aquí para poder realizar al final de esta presentación pues nuestra actividad de esta semana. Disculpa. Después de que ya hayamos consultado pues vamos a trabajar en nuestro formato 2 que es el formato de evidencias y productos del plan de evaluación. Este le vamos a dar clic a este formato y nos va a enviar aquí. Vamos a descargarlo en un documento de Word y vamos a ir trabajando. Lo primero que debemos de hacer es retomar nuestra planeación didáctica y describir brevemente las actividades de aprendizaje que en ellas se contemplan determinando su evidencia. ¿Ok? Aquí vamos a poner el nombre de la asignatura, las competencias de nuestra asignatura. Eso ya lo habíamos realizado anteriormente en el formato 1. Aquí vamos a describir un poquito la actividad que vamos a realizar, la evidencia que vamos a estar trabajando. Y aquí dice posteriormente clasifique las evidencias de aprendizaje colocando una X y corresponde a una evidencia de proceso o a una evidencia de producto. O sea, aquí o aquí. Asimismo, en las siguientes columnas se termina el saber que constata cada evidencia, saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Ok? Si hubieran dudas sobre eso, en la presentación de PowerPoint se describió un poquito más a fondo sobre esos saberes. ¿Ok? Y una vez determinado el tipo de evidencia, el saber que validan deberá justificar su elección. Aquí es donde vamos a justificar el porqué de lo que pusimos en estas primeras columnas. ¿Ok? Y finalmente, dice aquí, incorpore en el presente formato una breve conclusión sobre la pertinencia de las evidencias de su planeación didáctica y el logro de la competencia de su asignatura con ellas. Aquí les pido que, pues, es importante ser breves, de ser directos en lo que queramos decir, pero no tan breves como para poner una o dos líneas únicamente, sino que demostrar que hemos entendido, que hemos trabajado, que hemos... Esta semana ha sido, pues, de provecho para todos. ¿Ok? Aquí ya estoy regresando a la información de nuestra ADA número 2. Y finalmente dice, después de realizar la actividad, incorpore a su formato 2 una conclusión, que es lo que estábamos comentando. Y finalmente hay que juntarla a la plataforma con el nombre que se indica acá, nombre, apellido, ADA 2. Y, pues, obviamente es importante que consultemos la rúbrica de la actividad para que podamos saber qué es lo que se nos va a evaluar. Aquí están los recursos y materiales que estaremos trabajando. ¿Ok? Y, pues, esto es todo por la semana número 2 de nuestro taller. Recuerden que si tuvieran alguna duda, algún comentario, me pueden escribir por medio de la mensajería o a mi correo electrónico, que es adriana.medina.guade.mx. ¿Ok? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en contacto. Y nada más me queda agradecerles mucho por haber entregado en tiempo y forma sus actividades de la semana 1. A algunos ya, bueno, los que hasta el día de hoy ya me han entregado dos actividades, todas ya han sido revisadas. Y los que continúen enviando, pues, a la brevedad posible tendrán su feedback. Pues, muchas gracias por estar trabajando con puntualidad, con trabajos de calidad. Y, pues, espero que así sigamos durante la semana 2. Mucho éxito y nos vemos pronto. Feliz Día del Maestro para todos ustedes.